La peste porcina africana es una enfermedad que ha causado estragos en el mundo desde su aparición en 1921. A partir de su identificación, el virus afectó a diversos países. Durante las últimas tres décadas se mantuvo presente solo en África, Europa y Asia. Esta situación cambió en el 2021 con la detección de un nuevo brote en República Dominicana. Meses después, un foco de la peste fue identificado en Haití. La situación encendió las alarmas sanitarias en toda Latinoamérica y hasta ahora las autoridades de cada país se mantienen en alerta para evitar la propagación de esta enfermedad, que no solo genera pérdidas millonarias, sino que también puede desencadenar grandes restricciones en todos los procesos vinculados al comercio agropecuario internacional. Recordemos que este sector porcino intenta recuperarse tras un año marcado por la pandemia del COVID-19, la escasez de trabajadores y la crisis de contenedores. Sin lugar a dudas, este ha sido un año difícil para el sector. Es por ello que si bien República Dominicana asegura tener controlada la situación, la confirmación de la presencia del virus en Haití el pasado mes de septiembre incrementó la preocupación regional. De allí que organizaciones como la FAO solicitaran reforzar los controles fronterizos, la destrucción adecuada de la basura en todos los medios de transporte y evitar la alimentación de los cerdos con sobras de comida. Claramente cada país ha tomado medidas al respecto, algunos de forma más discreta y otros de forma más contundente. Uno de los ejemplos más recientes es Argentina, que declaró alerta sanitaria en todo el país. El CENAS Argentina emitió la alerta en todo el territorio, con motivo de la presencia del virus de peste porcina africana en República Dominicana y Haití, y su potencial propagación por el continente americano. La resolución remarca que se trata de una enfermedad específica de los porcinos que tienen la capacidad de permanecer en la materia orgánica durante largos periodos. Por lo tanto, puede asentarse en la sangre, cadáveres, alimentos cárnicos que no fueron procesados y otros. Finalmente, el organismo pidió tomar las medidas necesarias y extraordinarias que bloqueen el avance en el país. Países como Brasil y Estados Unidos también han hecho lo propio para evitar un posible brote. Pero ¿cuáles son las medidas que podemos tomar de forma individual para evitar diseminar esta enfermedad? Para evitar su propagación, tenemos algunas recomendaciones. Aunque la enfermedad no representa un peligro para los humanos, al ser un virus muy resistente, posee una alta mortalidad en los cerdos. Por ello, es necesario evitar el contacto con cerdos domésticos o salvajes. En caso de hacerlo, respete las normas de bioseguridad para evitar transportar el virus al cazar, al trabajar con cerdos, al manipular productos porcinos, al comercializar estos productos e incluso al viajar a zonas afectadas. En el caso de los productores, es importante evitar alimentar a los cerdos con sobras de origen cárnico, implementar cuarentenas para los animales nuevos, desinfectar los materiales que puedan estar en contacto con otras granjas. Si te gustó este contenido, no olvides darle like, activar las notificaciones y suscribirte a nuestro canal de YouTube.